Aparentemente va a ser lo mismo, así que creo que hubo una jugada importante al comienzo del partido, una plancha importante sobre Lucas Romero, que era sancionable de expulsión, muy rápida. Y después, a mí por lo menos en lo que vi en la cancha y lo que vi después en la pantalla, me demuestran que no lo quiso cobrar el penal. Yo respeto mucho a Diego, a Diego Val, pero él me dice que no lo vio, se lo reclamé cuando terminó el primer tiempo y se lo reclamé cuando comenzaba el segundo tiempo. Pero vuelvo a decir, cuando ven que sumamos puntos, que nos ponemos en posiciones importantes, empezamos a tener problemas y esperemos no tenerlo en el partido de Copa Argentina y esperemos no tenernos en el clásico que jugamos dentro de una semana. Son cosas muy evidentes, situaciones muy evidentes de juego que no nos dan, que creo que el equipo busca y la fábrica. y necesitamos que nos miren y nos cobren lo que pasa dentro del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!